Hola a todos, en el vídeo de hoy os quiero enseñar un DIY o un ando tú mismo de toda la vida de un short, un vaquero que me fabriqué a mi medida y bueno, lo principal es tener un vaquero que queramos cortar en este caso yo usé estos de mi hermano que me quedan bastante anchos y me gustaba el rollo y sí, por si os lo preguntáis, le pedí permiso le llamé por teléfono y le dije, seguro que pueden morir y él me dijo, adelante lo principal es hacer una marca para que nos sirva de guía más o menos por donde queremos cortar el vaquero no va a ser el largo definitivo, pero bueno, yo intenté utilizar estas piedras que cogí de la calle y en la calle pintaban perfectamente la calzada y pensaban que me iban a servir, pensé que me iban a servir de pizza pero la realidad fue otra, no hicieron ni una misera marca al final lo que hice fue ponerme el vaquero por encima de la pierna y más o menos coger de guía un punto y cortar las dos piernas a la vez, eso sí es importante para que nos queden a la misma altura y bueno, como este no era el largo definitivo, como os digo, fui cortando de una manera pues bueno ni siquiera me quedo recto, pero no me importo una vez que ya los tenía cortados, me los probé y decidí que ese definitivamente no iba a ser el largo que yo quería probé otra vez con mi amiga la tiza, pero no hizo, como os digo, ni un pequeño rayajito en el vaquero al final opté por coger las tijeras y hacer una pequeñita marca con ellas, con la punta de la tijera por donde yo quería, por la largura que yo quería definitiva en este vaquero finalmente con las tijeras a la aventura pues metí un piquito, hice más o menos la marca de por donde quería cortar las dos piernas y los corté lo siguiente que nos queda es deshilachar el bajo del pantalón, que yo el método más rápido que he encontrado ha sido con una lima con, perdón, con una lija, una lija de madera estas se venden en ferretería, son muy baratitas y se deshilacha el vaquero en tiempo récord porque como es una superficie rugosa va enganchando perfectamente los hilos que han quedado del corte y los va sacando también os digo que el corte que hice en el vaquero no fue recto sino que fue corté un poquito, fue más corto por la parte externa de la pierna y por la parte del muslo, por la parte interna lo dejé un poquito más largo porque me parece que este corte estiliza un poquito más la pierna aunque claramente este vaquero no, su objetivo no es estilizar porque son, me queda como dos tallas más grandes y es un vaquero tipo boyfriend que en este caso es un vaquero tipo boy, boy brother, claro, porque es de mi hermano, boy brother y nada, con paciencia, bueno paciencia, en 10 minutos ya os digo, estaba deshilachado todo el pantalón lo del tema de la lija es algo bastante efectivo que es muy baratita porque una lija cuesta muy baratita en una ferretería y deshilacha muy bien el vaquero como os digo y bueno este es el resultado, vais a ver ahora el resultado de cómo quedó son unos vaqueros que he estado usando durante estas vacaciones me quedan bastante anchos, son bastante cómodos y no me han costado nada, que lo principal de un DIY es que no tengamos que invertir dinero y este es el resultado del DIY o hazlo tú mismo espero que este vídeo os haya gustado, os haya resultado útil si es así no olvidéis dejarme un dedito arriba nos vemos muy muy pronto, gracias por estar ahí, chao y estos son los restos de un DIY o un hazlo tú mismo de toda la vida ¡Gracias! ¡Gracias!